¡Aplausos! Por el esfuerzo de producción realizado a transformar lo que podría ser un ciclo fílico en una verdadera tribuna de la actualidad cinematográfica, por la inquietud de traer a la pantalla no sólo las mejores producciones nacionales y una cuidada selección de exponentes extranjeros, y por la presencia en directo de las figuras principales de la cinematografía argentina, se otorga el premio prensario 88 a función privada de ATC. Carlos Morín, como responsable presente, Róbulo de Ruti también, conductores junto a las productoras personas del reino, van a recibir el premio. ¡Aplausos! 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 Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estás muy honriente vos hoy, eh? Tengo motivos. ¿Sí? Bueno, el primero... ¿Vos no tenés motivo para estar serios, tampoco? No, no, tampoco. Tenemos que parafrasear otra vez ese texto tan favorito nuestro de Cortázar que es Todos los Fuegos del Fuego. Sintetizando porque esto no tiene que ser de ninguna manera un show, ¿no? Porque es orgullo, compartido con ustedes y punto porque ahora tiene que venir la sobriedad. Todos los premios es el premio. Así es. Nosotros tuvimos, ustedes lo saben, porque hace una semana compartimos con ustedes una cantidad de halagos, les mostramos los trofeos y demás, y les dijimos, sin explicarles de qué se trataba, que la historia continuaba porque nos habían rumoreado que había todavía algo más para nosotros y efectivamente la gente de Prensario, que ya nos había otorgado dos premios por nuestra tarea, nos otorgó este año el premio especial. Es decir, no competimos en los rubros de Prensario, pero se nos dio un premio por la trayectoria y por la continuidad de función privada. ¿No nos estaríamos poniendo un poquito viejos nosotros? Claro, bueno, algo de lo que vos dijiste esa noche es verdad. Es decir, ¿cómo? Ya no competimos, nos dan los premios, esos premios que se dan a las figuras que se retiran. Los homenajes. No, yo pienso, es decir, les aviso a la gente de Prensario, les aviso a ustedes que estamos absolutamente en carrera y hacia adelante, no nos hemos retirado. Y para que vean que todavía seguimos jóvenes, también nos dieron esta semana el diploma del niño de la televisión. Claro. Como película para chicos nosotros no pasamos, evidentemente tiene que ver con cierta infancia o ciertos remanentes de infancia nuestra. Lo concreto, y esto sí se lo decimos con todo el corazón y con toda la calidez, es que hemos tenido, si nos aproximamos a un fin de año con Carlos Morelli, con una enorme satisfacción, porque los premios que la gente que los otorga cree que merecimos, indiscutiblemente están absolutamente compartidos con ustedes, que son la razón de ser de este programa. Sí, y los artífices de nuestro éxito. Totalmente. Bueno, esta noche una película atípica de Alain Delon. La última película de Delon estrenada en la Argentina, El Pasaje, el de Passage, dirigida por René Manzor, un hombre muy interesante que hizo un fugaz paso por Buenos Aires para promocionar el lanzamiento de la película. Y una aventura que mezcla de una manera sugestiva, audaz y a veces muy impactante, la realidad y la fantasía por los caminos de la electrónica. Sí, vos sabés que El Pasaje es una película sumamente curiosa, que en principio no tendría nada que ver con Delon, y sin embargo la presencia de Delon es como que le otorga un cierto hálito muy curioso a un asunto que está allí muy cerca de la ciencia ficción. La historia de un hombre que ha sufrido un accidente, se lo da por muerto, y en realidad lo que ha ocurrido con él es que se encuentra en esa dimensión desconocida, para recordar un viejísimo éxito de la televisión, en que no se sabe si pertenece todavía al mundo conocido o a esa dimensión que no ha sido posible detectar a través de ningún instrumento científico todavía. Y yo me pregunto, en toda esa historia de un hombre que está manejándose en un mundo desconocido, que El Pasaje precisamente viene a ser el intento del regreso a la realidad cotidiana que todos conocemos, ¿dónde están los tiros y las persecuciones de Alain Delon? Este es un Delon que mezcla al Wells de la máquina del tiempo, con lo que se supone va a ser la proyección de ese Dorian Gray, que es Alain Delon, en el 2000. Es el Delon del 2001, además es realmente un material muy 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 interesante que les recomendamos. Y con escenitas realmente atrapantes, como las que desfilaron en nuestro collage del trailer de la semana pasada, que prendió fuerte en la gente. No, 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 y además algo pasó en el momento de su estreno en Buenos Aires, con un sector de público quizás no excesivamente numeroso, pero sí sorprendido con el material. Bueno, un Delon atípico y una mesa de invitados también atípica. Hoy tenemos... Pues yo por eso me reía, porque cuando empezó a entrar la gente... Además, ¿cómo los manejamos? Algunos me han dicho, pero se habrán confundido. Sí, ¿qué programa es ese? Claro, lo estaremos en otro lado. Claro, vamos a explicar. Tenemos cuatro personalidades, que más bien son cuatro personajes. No son artistas en el sentido convencional, no son actores, actrices, directores, pero en lo suyo son absolutamente estrellas y berets, y además tienen un cotidiano afectuoso y muy estrecho contacto con el mundo del espectáculo argentino, al cual están absolutamente integrados. No, digamos que nutren, y en algún caso de una manera muy especial... Bien literal, ¿no? Bien literal, nutren al espectáculo argentino a través de su especialidad, de su tarea. Esta señora y estos tres señores, entre nosotros dos y entre ustedes y nosotros, generalmente firman más autógrafos, son más fotografiados y son convocados en las reuniones del espectáculo más que muchos artistas de los otros. Totalmente, además tenemos de acá algunos personajes. Bueno, yo diría que no prolonguemos el subpenso. Esa cara, yo no sé si muchos de ustedes la conocen. Ahora, que el nombre artístico, entre comillas, y comercial de este señor lo conocen, no cabe ninguna duda porque es Pepe Fechoría. Bueno, pero legalmente es el señor José Alberti y viene con un cassette que se trajo porque el señor José Alberti, que trabaja y vive en la Argentina y está muy integrado desde su rumbo al espectáculo argentino, acaba de ser honrado en España, en Galicia, su suelo natal, con un programa de dos horas de duración donde se lo eligió y se lo homenageó como el gallego, en el buen sentido de la palabra, el gallego, gallego más famoso de la Argentina. Sí, además él lo dice siempre. Él lo dice siempre. Sí. Y lo que se lo ponen en duda son de cuarta. Bueno, a su lado, la señora Margarita Jussit, una de las más talentosas vestuaristas del cine argentino, que tiene un apellido que también dice lo suyo. Margarita Jussit, hermana de ese querido amigo nuestro y también el muy talentoso director argentino, Juan José Jussit, el hombre... Estuvo hace muy poco acá. Dos semanas, dos semanas. El hombre de los gauchos judíos, el hombre de Made in Argentina, el hombre de Tute Cabrero y Margarita que tiene en su haber títulos tan importantes como los gauchos judíos y también en un trabajo particularmente desafiante porque era la suma de no convencionalismo a la propuesta del film, ella es la vestuarista nada menos que de la película del rey. Así es. Y la persona que sigue, en el orden, que ya Biosca la va a mostrar inmediatamente, se ocupa de la cabeza de los famosos del lado de afuera, porque los iconalistas se ocupan de la cabeza del lado de adentro, ¿no? Y se ocupa del lado de afuera. Y te voy a decir una cosa, además es un colega de ATC. Por supuesto, además es muy conocido. Y además tiene más minutos que nosotros porque él tiene su programa todos los días. Todos los días, es un capo. El señor Roberto Giordano que tiene muchas cosas para abrir y contar. Yo lo creo. Bueno, y un colega de Giordano pero en versión, él trabaja sobre cabezas masculinas. Sí, y él casi podríamos decir de la cabeza a los pies, ¿no? Primero trabaja su cabeza. Sí, sí, sí. Y después la de los otros. El gran coafer, Ángelo Milano. Muy bien. Con Ángelo Milano, con Roberto Giordano, con Margarita Jucid y con el señor José Alberte, alias Pepe Fechoría, esta noche cenamos, conversamos y desentrañamos una cantidad de cosas insospechadas del espectáculo argentino. Mucho chimenterío va a haber hoy, me parece. Pero de categoría. Espero que sí. Nos vemos. Antes, vamos al anticipo de nuestro estreno de la semana que viene. Una de las más importantes y quizá la más hermosa película del nuevo cine español. El viaje a ninguna parte. Después el pasaje y después el encuentro con nuestros amigos de esta noche. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!